¡Salve, profiela Sopranos! ¡Salve María! ¡Como el pueblo te adora! ¡Y repite a la morfía, como tú, fallo, Taiwán! ¡Olé, olé, 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 olé. ¡Ole, ole, ole, ole! ¡A Rocío yo quiero volver a cantar de la Virgen José! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡A Rocío yo quiero volver a cantar de la Virgen José! ¡Dios, que salve María! El rocío, Señora, una solo te guía y pa' toda terrestre. Dios te salve, María, como el pueblo te adora y repite a Orfeo como luna y otra iguana. Orfeo, Señora, una solo te guía y pa' toda terrestre.